Estoy de vuelta en la delirancia absoluta Ya acostúmbrense, no me van a volver a ver En HD, esto se ve como se ve ¿Cómo estáis? Tengo ganas de muerto Madre mía Hay que hablar aquí de muchas cosas Os voy a contar un poco mi experiencia en el avión Estaba ahí colocado Y digo, me estaba comenzando a dar un vídeo, que bien Y cierro los ojos y digo, voy a dormir como un bebé Y de repente, cierro los ojos Y siento que estoy completamente descansado Como si hubiese dormido 7 días y 7 noches Habían pasado 3 minutos Bueno, no pasa nada No habré dormido del todo Lo intentaré otra vez Increíble, me estoy quedando dormido Me hago como así Y voy a despertarme Ya estoy en México seguro Habían pasado 2 minutos Puedo intentarlo Abre de nuevo los ojos Ya estoy en México, cabrón Miro el chisme, no había pasado ni un minuto Era la misma hora 4 o 5 horas de vuelo así Entonces, ¿cuál fue la solución? Tomar cervezas Pues llegué a la parte de atrás Y me hice amigo de las dos azotas Ahí hablando con ellas Palique puro Literalmente convertí la parte trasera Del avión en un minibar ¿Qué pasa? Claro, ya hablando con las chicas Me dijeron que vieron como muchas circunstancias De problemas de gente que beben en el avión Y debido a la presión, a la altura y todo esto El alcohol te sube el doble Solo te podemos dar de beber 3 cervezas No me lo puedo creer Yo le decía Chica, no puedo dormir O bebo O te rompo el chiringuito No, porque Es que claro 3 3 cervezas Es demasiado Tal, no sé qué Ahí sucedió un truco Un truco buenísimo ¿Sabéis cuál era mi truco? Es que esto Esto que os voy a contar Es completamente cierto y real El cheto se partió El cheto leo Sabe la historia y se partió en la polla ¿Qué hice? Me fui a la asiento Y me ponía Me cambiaba de outfit Me ponía la chaqueta Mascarilla y una gorra Y volvía para allá Hola, sí, mira ¿Me vas una cerveza? Otra cerveza Me la llevaba para allá Me volvía a cambiar de ropa Y volvía a pedir otra cerveza Me tomé como 7-8 cervezas, tú Con la tontería Solo entré de límite Me tomé como 7-8 cervezas, tío De cambiarme de outfit, tío O sea, pero el carro la truco, eh Hasta que me pillaron Alguien se chivó Hay una sucia rata Que ya te encontraré Y te partiré las piernas Hubo alguien en el avión Que se me chivó del truco Fue un poco bochornoso para mí Porque me dio vergüenza, en verdad Porque es un poco, joder Para que un niño de 15 años Pero es que lo necesitaba O sea, lo siento A grandes problemas A grandes soluciones El hombre desesperado Hace cualquier cosa Oye, si soy nominado A role player del año Por algo será Pues hice una obra de teatro increíble Voy a empezar esto Diciendo lo siguiente A ver, lo de fumar Es un secreto a voces ya Entonces ya me dijo Un chaval Oye, tío Acabé de meter un área en México Hace 15 días En la cual no puedes fumar En terrazas ¿Yo cómo estás diciendo? No, no puedo fumar En un lugar exterior Donde el humo se va Y no molesta Y perturba a la gente ¿Esto es cierto? Sí, sí No puedes Te vas a tener que peinar Y salir a fumar a otro lado Aquí ya dije yo Vale, ok Entonces Debo buscar soluciones Entonces intenté Pues Bajo la presión absoluta Y la velocidad plena de mi mente Me hice amigo De toda la gente Que estaba en el hotel Oye, Dan, hijo De verdad ¿Cómo coño puedo hacer yo Para ir a fumarme Un Canelo Álvarez Sin que me vea la gente Que hay fuera? Por favor Vale, vamos a intentar Ir por la puerta atrás Daniel era como Debía ser el jefe de seguridad No sé quién era Que Daniel Pues me mandaba Pues a sus hombres A que me acompañasen Al exterior Por la parte trasera del hotel No sé qué pasa No sé qué os pasa en México Tío, de verdad Habéis evolucionado Habéis adquirido Un poder absoluto De detección de personas Mediante pequeños sismos Es decir Cuando yo caminaba Había una vibración en el suelo Que detectaba a alguien fuera No sé cómo Pero yo salía por detrás No había nadie Y de repente había gente Yo generaba algún tipo De movimiento sísmico Y la gente lo escuchaba afuera Entonces Las 200 personas que había afuera Por 50 Corrían hacia donde estaba yo Viene uno, claro Y yo siempre decía lo mismo Porque a veces aparecían dos Chicos, por favor Mantengan la calma Y la cordura De verdad Si gritáis Va a venir toda esa gente Que está allí fuera Y esto es una liada Porque Daniel se va a enfadar conmigo ¿Entendéis esto? Siempre había uno Que cuando A lo mejor Me tenía que ir Ya decía ¡Cara va! Y ya pues De repente Pues oías a un montón de personas Correr desde la parte principal Hacia la trasera Escuchar a la gente patiquear Y digo ya está Y de repente Pues un tumulto de gente En la parte de atrás Que es donde realmente Era una entrada A una discoteca Es que Vamos a ver Yo os explico ¿Vale? Yo llegué destrozado Yo vine sin dormir Y yo dije No será verdad No, no Mi amigo Grefg No será el tío más majo del mundo Y me ha montado un hotel Aquí en una discoteca Todo el mundo Pero si hay una discoteca aquí ¿Cómo va a ser un hotel esto? Yo ya bailando en el autobús La gente rayada Yo Un paca para la matraca Porque bueno Hay como una movida Que me ha dicho mucha gente Cuando viajas a México Ocurre un suceso Con tu estómago europeo Tu estómago europeo Está acostumbrado a un agua europea Entonces el agua mexicana No es igual No tiene como la misma composición O no sé qué pasa ahí Que te genera pues como cierta Ciertas ganas de hacer caca De vez en cuando Sumado A que no sé por qué No sé qué os pasa en México De verdad No entiendo Yo En México hace tanto calor Porque cuando vais al baño A cagar Tiene que ser eso El espectáculo visual Y sonoro Más bello del mundo Supongo que te lo he acostumbrado Pero yo de verdad Era meterme un taco De esos Y era un puto Bueno Es que esto da un puto asco De la hostia Pero tío Sinceramente Soy un tío muy mundano Me gusta a mí hablar De todo en la vida Y yo os lo cuento con esto Yo me comí un taco de allí Y te lo juro por Dios Que era Smaug O sea De verdad ¿Vale? Hacía calor humano Y no era ¿Me entiendes? Hay tiktoks Que me han grabado Carola va muchas veces al baño Y ya sale el típico Eres gallego Va a meterse fariña No Iba a cagar Yo estaba allí Sufriendo con tal avena hinchada Y escuchaba fuera Carola Y yo Bien, bien Va, va, va Y digo Sí, joder, sí Y me motivaba mucho más Bueno Pero bueno Esto lo tuve yo Lo tuvieron todos Que no venga aquí el típico Ay, no, yo Soy divo A mí no me pasó nada Yo divino Divino Divina mierda que hagaste, cabrón Que ibas todo el día doblado Y siguiendo por el tema Que estábamos hablando La gente Espectacular y muy bien todo Un trato espectacular Me sentía arropado Abrazado La gente muy respetuosa Incluso había gente que decían Oye, no No le insistan No sé qué Como que entre ellos Había mucho buen rollismo Nunca he visto nada Lo típico Yo que sé que hay un empujón allí Se enfadan dos allí Nada, tío Todo súper buena gente Yo encantaba hacerme las fotos Con la peña O sea, y de verdad Si no me hice 6.000 fotos No me hice nada De verdad Una salvajada, eh Había gente que como que Temblaba un poquito Había la foto Y yo te la saco yo, ¿no? Y al final temblaba yo más que él Lo que pasa por no dormir Y estar bebiendo Pues se te pone el pulso para dormir Y iba yo allí por la valla Y me decía la gente Toma 10 pesos, carola Toma mi oro Y digo yo Dame más, cabrón ¿Cómo que es esta mierda? Con esto no alzo Imperio Español Dame más Pero bueno Mucho cachondeo Mucha buena onda Espectacular Le pedí a un tío A Dani Oye, Daniel ¿Qué me recomiendas tomar aquí en México? Que sea una bebida Que diga yo Cuidado Tome mezcal No sé qué me pasó con el mezcal Creo que fue amor a primer A primer sorbo, la verdad Era como un sabor Fuerte Pero luego suave Y no notabas que bajaba Era riquísimo ¿Y qué pasa? Que no sé Que yo no entiendo Qué os pasa en México ¿Qué necesidad tenéis? De la zona por la que se bebe Donde mis suculentos labios suaves Que luego se cortaron Y se rompieron por todas partes Supongo que por el picor ¿Por qué le tenéis que meter Como una movida picante ahí también? Si ya pica la bebida No me echéis al vaso Unas pepitas picantes Que me muero yo Oye Riquísimo, ¿eh? ¿Cómo no va a pensar la gente Que era yo Julio Iglesias Y que me besaba con mujeres allí? Pues normal Salía con los labios Como la Riqui Vinaj Te digo No voy a decir el nombre Pero hubo una persona Que iba con una tajada Iba doblado Así doblado iba No voy a decir nombres Ah, lo dijo Roger Como no lo he dicho Ha sido una puta esto, ¿eh? Pero allí llegué yo Como un ángel guardián Con un haz de luz por la espalda Y le dije Tranquilo Yo te cuido Plas, recuperado La gente acudía a mí El psicólogo del licor era yo Me encuentro un poco Ya estoy un poco en la NASA ¿Qué debo hacer? Acompáñame Mariana iba ¿Cómo iba Mariana? Ay, chica Necesito un agua Y digo Mariana, ¿deces un agua? Y había gente en la cola De allí pidiendo Y digo Aparte, Mariana Quiere un agua Deme un agua ya Y ploricé El agua de Mariana Al mío A mi copa Eso no lo he hecho nunca Por alguien, ¿eh? Ni por el amor de mi vida Dormí como un bebé Dios santo Me desperté Y tuve un Momento de colapso Y digo ¿Dónde estoy? Había otra cosa también con esto El hotel era muy complejo De entender O sea, el hotel Era como una habitación Y luego había como Varias puertas Que eran muchos armarios Y yo No veas lo que me llevo A encontrar el baño En mi propia habitación Fue una odisea Estuve por mear en un armario Porque no encontraba el baño Pues el baño estaba escondido Oculto Tras unas cortinas Claro, porque yo Yo estaba pensando Digo, mañana voy a llegar calzado Y voy a mear en el bidé Las luces no las entiendo No sé si son así Los hoteles de México Pero no las entiendo tampoco Porque en España Tienes un interruptor Para cada zona Que es lo que entiendo yo Es costumbre, supongo Pero allí tienes Interruptores de luz Que van en función Del día y la noche Pero no tienes una opción De si te apetece poner Una lamparita pequeñita No la puedes poner Porque te enciende todo Yo allí con mis gafas de leer Digo, voy a poner el modo noche Porque es de noche Yo digo, esto tiene que tener Algún tipo de lógica Supongo que la luz Se irá adaptando al entorno Algo moderno, no entiendo Y yo pulsaba el modo noche Y se me activa una luz roja Que digo, hostia puta Pero si estoy en 50 Shades of Grey Si tú lo ves de fuera esto Allí pasan cosas Y nada, eso es un poco, ¿no? Luego tuve que hacer caca a oscuras Porque hasta que encontré La forma de activar la luz del baño Yo tenía que mear Haciendo una parábola Y un cálculo previo En el móvil Con datos estadísticos Por lo menos Si algo tengo que decir Y algo positivo He decir sobre la habitación De México El grifo espectacular Un grifo entendible En España hay grifos Que no tienen ni Dios En México Un grifo sutil Plas, paquita para arriba Y aquí está calor y frío Toma por el culo Así, sí, mexicanos Sigan así No cambien De verdad No hagan caso A estas modernidades de Mierda Un grifo que se activa Con los dedos así Que temble la mente Fuera Estreché muchos lazos con gente Y sobre todo con gente Que no Con la que No sé cómo explicaros Mira, con Spring Por ejemplo Me pasa una cosa Con Spring Tenemos él y yo Como una conexión Súper guapa De colegas Que nos llevamos muy bien Nos alegramos mutuamente De los éxitos De ambos Pero por ejemplo Spring y yo No es que Seamos unos chavales Que estamos constantemente juntos Ni estamos todo el rato Ahí de tal Sí que es cierto Que hemos compartido Mucho tiempo juntos Pero es como que Simplemente nos alegramos Uno por el otro Es una cosa muy rara Sabes como que Lo que le pase Yo me alegro Y lo que a mí me pase Pues se alegra él ¿Sabes lo tío? Os lo digo lo que yo pienso Es un chaval muy suyo Muy tal Y muy real Es muy real Por cosas que Creo que se demuestran luego Que te vaya Los premios Le sale el stream de revelación Y coge el pibe Que no tiene por qué hacerlo Y dice que suban los demás Con él Y compartir ese momento Te das cuenta Y al final fíjate Que hay mucha gente Que al sprint Es que tiene un lenguaje De no sé qué Que se mete con la gente Que a mí por ejemplo Me suelta unas Y dices tú Pero tú estás pirado Sabes Pero luego Lo que cuenta es lo que es él No lo que hace en Twitch Porque al final Twitch también Sigue siendo un espectáculo Hay que estar aquí a tope Y el chaval Es un pibe Que se le ve Que tiene un corazón gigantesco El perreo con Gref Iba dopado de felicidad En ese momento La verdad Es que a Iba Y le perreo mucho Y le iba a perrear a Iba Y luego se juntó Gref Y yo Juan me salió Me enganchó Bueno una cosa Los más heteros De vamos De la sala La verdad O sea brutal 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 Ah bueno Lo de Lola Sí Quieres saber lo de Lola La movida de Lola Indigo Me cago en Dios La movida de Lola Indigo Esto entenderlo Que yo esto Me llegó Como de Yo no he buscado Hacer nada allí Ni mucho menos La cara que puse Es la cara de una persona Que no sabe muy bien Qué hacer Porque es que tú Estás sentado allí Viendo los premios Airlines Y yo lo primero que percibo Antes de que suceda este Acontecimiento pleno Yo vine a mi derecha Y me encuentro a Karchez Que tiene pareja Toma tonto Sería verdad Que te valía la hora Yo disfruté esta cosa Soy muy disfrutón Viene hacia mi Y se me queda como mirando Y digo No 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 verdad No verdad Y yo ya pues claro Obviamente Pues como un caballero Me coloqué Para que se sentase Si quisiese Entonces me puse un poquito Y digo ya está Ya tiene sitio Por si Por si pasaba Pero se sentó Como que me enganchó La cabeza ahí Digo Ha pasado No claro Fue todo una fracción de segundo Y yo estaba preparado Para que se sentase Si quería No para otra cosa eh Entonces me pasó Como una fracción de segundo Y digo Wow Ha pasado Ha pasado tal Y yo claro Ya me he imaginado Toda mi gente Os conozco a todos Sois unas ratas Sois todas unas ratillas Y digo ya verás O sea Te lo juro Cuando pasan estas cosas En público Lo primero que pienso Es en vosotros Digo ya verás Todas las boxes No para certainty No para naturaleza No para reality No para